Reconoce Arturo Núñez la contribución de los artesanos en el fomento del turismo Villahermosa, Tabasco, a 19 de marzo de 2018 En el marco del Día del Artesano, el gobernador Arturo Núñez Jiménez entregó el reconocimiento al mérito artesanal 2018 Además de apoyos para impulsar la producción, la salud visual y acciones para el desarrollo de espacios artesanales en destinos turísticos Junto a la directora general del Instituto para el Fomento de las Artesanías de Tabasco y FAT, Karen Pineda Ruiz El mandatario otorgó dicho reconocimiento en la categoría Nuevo Valor al originario de Jonuta, Juan Gabriel Luna Cruz, artesano de la rama alfarería En tanto, del municipio de Centro, Adelge Hernández Peralta, artesana de Talabartería, recibió el galardón en la categoría Talento Creador Y en la categoría Leyenda Artesanal, se le entregó a Manuel Ramos May, artesano de Talabartería del municipio de Centla En su discurso, el gobernador Arturo Núñez consideró a la artesanía como una opción más para diversificar la economía de la entidad La artesanía que es valiosa por sí misma porque preserva identidad y tradiciones propias de nuestro pueblo Porque fomenta la creatividad, la emprenduría y la capacidad de innovación de los artesanos tabasqueños y tabasqueñas del siglo XXI Porque significan una contribución importante al fomento de la actividad turística en el Estado Durante el evento que se realizó en el Gran Salón Villahermosa, el jefe del Ejecutivo realizó la entrega simbólica de apoyos Para impulsar la producción a 229 artesanos por un monto total de 667 mil 500 pesos Así también, 150 artesanos recibieron un monto total de 127 mil 500 pesos de apoyos para la salud visual Junto al subdirector de proyectos integrales para artesanías, Israel Ortiz Huerta Representante del FONART, Karen Pineda, titular del IFAD Ponderó el esfuerzo del gremio que ha crecido mediante un trabajo conjunto con las autoridades Que les ha valido premios estatales y nacionales Valoro mucho todo lo que son su mente creativa, sus manos maravillosas que plasman esas ideas Y esas inquietudes que todo el tiempo tienen en la cabeza Yo la verdad es que eso lo reconozco mucho Son un sector al cual nosotros atendemos con mucho cariño Son un sector que no solamente son parte de la población de este Estado Sino son lo que a nosotros nos da identidad como tabasqueños Y lo que nos hace distinguirnos de los demás Acompañado del Secretario de Desarrollo Económico y Turismo, Wilber Mendes Magaña El gobernador Arturo Núñez también otorgó certificados del distintivo Moderniza A cuatro talleres del Pueblo Mágico de Tapijulapa Y apoyos de acciones para el desarrollo de espacios artesanales en destinos turísticos El representante de FONART, Israel Huerta Ortiz Externó el compromiso de la Federación para seguir apoyando a Tabasco Los artesanos, Manuel Ramos May pidió a sus compañeros Mantener el compromiso de la capacitación, la innovación y el trabajo coordinado con autoridades Para bien de sus familias y del Estado